¿Qué es el presupuesto de 2021? Y que asciende a 138 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas se defiende diciendo que ha cumplido con lo que establece en la Constitución, en la disposición transitoria 18, que textualmente señala lo siguiente, el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general del Estado para la educación inicial, básica y el bechegato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB. Y esto se corrobora con las cifras presentadas en el presupuesto, donde se señala un incremento de 555 millones de dólares y cuyo monto total para la educación inicial básica y bachillerato asciende a 3.419 millones de dólares. A pesar de que el argumento del Ministerio de Economía y Finanzas es constitucionalmente válido, se excluye de esos rubros el presupuesto asignado a las universidades y escuelas politécnicas, que dependen de los ingresos del Estado, donde el presupuesto asignado a la educación, incluyendo las universidades y escuelas politécnicas del sector público, es de 4.861 millones de dólares, monto que se constituye en el más bajo de los últimos 8 años. Aspiramos que el gobierno corrija su error, pues el desarrollo de un país depende de la cualificación de su talento humano, pero también exhortamos a las universidades y escuelas politécnicas del Estado a que ejecuten el 100% del presupuesto asignado, y eso ya dependerá de la gestión de las autoridades universitarias. ¡Gracias!